Los juegos paralelos son un sumo de denuncia, de denuncia para todo lo que está pasando. No se puede estar echando familias a la calle y estando en el país, como ya sabéis que no voy a repetir ningún detalle más, porque no nos apetece, no estamos viendo cada uno en nuestro barrio, no se puede permitir un acto efectivo, deportivo, además sin ningún tipo de más excusas, cuando la situación de muchas familias y personas españolas está mal. O sea, es un acto de... ahora mismo estoy cansada, sería como, no sé, dar una patada a una persona que está tirada en la calle encima de que... ¡Más hospitales! 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 Ya tenemos el caso de Atenas, como terminó después de su juego olímpico también, o sea, que no es un caso especialmente español solo, es que ya lo hemos visto en otros países. Muy bien.